El cantante Bad Bunny finalmente decidió hablar sobre las acusaciones de abuso sexual que tuvo un integrante de su equipo de trabajo, Jesús Hernández, conocido como Chucheto, quien tuvo una colaboración en el tema de quien tu eres. A través de las redes sociales salieron a la luz pública unas denuncias en contra de Hernández por acoso y abuso sexual hacia una joven quien supuestamente se aprovechó estando en estado de embriaguez. Tras ser acusado, Jesús Hernández, varios seguidores de Bad Bunny lo etiquetaron para que hablara de lo sucedido, mientras que algunos lo señalaban como cómplice. En su cuenta de Twitter, Bad Bunny se refiere a lo sucedido expresando que apoya a las mujeres que denuncian estos casos sin miedo y que no tolera este tipo de acciones, aunque sean personas de su vida personal o su equipo de trabajo. El intérprete de Yo Perreo Sola expresa que se encuentra molesto tras ver su nombre en este tipo de casos. Finalmente, el artista Bad Bunny envió un abrazo a todos sus seguidores y fortaleza a todas las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia. No olvides opinar en los comentarios y dejarnos un like.